Muy buenos días amigos míos, espero que todo se les vaya bien el día de hoy. Vamos a empezar con el horóscopo, vamos a ver qué les trae este miércoles a los amigos de Aries. Aries en este momento salen dos cartas, tres cartas, dice Cuídate de la falsa moralidad de gente hipócrita que se va a creer acercada hoy día. Alguien te llamará y te dirá como que quiere algún tipo de reunión o algo para ti. Mucho cuidado porque aquí estás cargando peso y es muy peligroso y esta carta me indica claramente una persona que no es de confiar. Cuidado porque es gente de tu pasado. En relación a trabajo, la cosa va a ir fluyendo poco a poco. Hoy día miércoles la cosa mejora bastante y como que alguien está pensando en ti, ya mucho, mucho en el lado laboral. Vamos con Tauro. Tauro, mira la carta que te sale, éxito, aleluya. Yo te diría que hoy día es un día de iluminación para Tauro en todo lo que tenga que ver con exámenes. Hoy día un 20 para ti en cuestión de un posgrado, aleluya. Sale, mira, avance, wow. Por cartas que ya no tienen que, por más que salgan otras, en el amor sí la cosa está mega llorosa. Todavía como que ahí ya la cosa no la haces, pero en el lado profesional Dios te va a bendecir. Así que por favor ten cuidadito. Vamos a ver por el lado de las mujeres, dicen tengan paciencia y veo que hay algún tipo de triunfo o algún tipo de embarazo para ustedes el día de hoy. Vamos con Géminis, Géminis está esperando un milagro, está esperando un milagro con mucha fuerza. Miren aquí el milagro, realmente está muy, muy, muy importante, como que algo esperas, pero va a demorar. Sale mucha carga, tu familia, alguien se cuelga de ti, gente que no te ayuda, te traba. En la pareja también, en la parte sentimental, como que es un día más de discusiones que de tranquilidad. Yo te recomendaría que vayas en paz, no te desesperes, ¿ok? Tranquilidad, un baño con manzanilla va a ayudar bastante. Ya regreso con cáncer, Leo Virgo.